¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal de belleza. Chicas, la verdad la semana pasada estuvo un poco rara con el orden de los videos y les pido disculpas de verdad porque me atrasé al momento de publicar el video el domingo, terminó saliendo lunes, casi martes. Ya no publiqué el miércoles, pero hoy domingo tenemos video y espero que les guste. He estado dándome una pasada, como saben, por mis videos de YouTube de hace dos años y me encontré con un smokey eye que me gustó, pero me he dado cuenta que puedo hacerlo mucho mejor y por eso les traigo este tutorial el día de hoy. Antes de empezar y como siempre te invito a que te suscribas a mi canal de este lado de la pantalla hasta una garita, púlsala. Ese es el botón de suscribirse para que me acompañes en cada uno de mis videos. El smokey eye es un maquillaje muy hermoso, muy exótico, de mucha presencia, de que te hace sentir glamorosa, sexy que te hace sentir súper, súper linda y que sabes que a donde llegues, ahí va a estar la mirada, en tus ojos. Por eso yo quiero presentarles el paso a paso de este maquillaje que pudiera lucir muy complicado, pero les prometo que no, que siguiendo esta técnica y con un poquito de práctica les aseguro que ustedes pueden lucir un smokey eye así de bonito, porque sí siento que este quedó muy bonito, la verdad. Si te gusta, por favor, ya sabes, regálame una manito arriba y a continuación te dejo el tutorial para este smokey eye. Les voy a compartir una técnica sencilla, una técnica que todas podemos aplicar. Si tus ojos son muy pequeñitos, tal vez este tipo de maquillaje va a hacer que tu ojo se vea mucho más pequeño. Sin embargo, no quiere decir que no lo puedas utilizar. Ponlo en práctica y luego cuéntame en la caja de comentarios qué tal te fue recreando este maquillaje. Chicas, y como siempre, vamos a aplicar una prebase de ojos, porque no quiere decir que porque vayamos a hacer un maquillaje oscuro, en este caso, un smokey eye, no tengamos que preparar el párpado. Todo lo contrario. Este tipo de técnica, la de aplicar una prebase en nuestro ojo, lo que va a hacer es que el maquillaje se vea mucho más pulido, se vea mejor trabajado y al final vamos a tener un resultado mucho más profesional. Aquí estoy aplicando la prebase de J.Cat Beauty, la All About That Base, que es una prebase bastante, bastante densa. Me gusta mucho porque siento que el párpado queda súper unificado, que queda muy, muy bonito. Y la voy a estar terminando de difuminar entonces con una esponja. Chicas, en este video les voy a estar compartiendo algunas cosas que me parecen trucos súper básicos al momento de hacer un smokey eye. Algo que es fundamental para hacer un maquillaje ahumado es una buena sombra de transición. Yo voy a hacer este smokey eye más cálido que frío. Ya yo les he presentado en otro video un smokey eye morado, con colores fuchsia, púrpura, súper bonito y súper intenso. Pero en esta ocasión voy a hacerlo con tonos cálidos y para eso voy a estar utilizando varias paletas. Y una de esas paletas va a ser esta, que es la de los 28 mates modernos de BH Cosmetics. Esta paleta me gusta muchísimo porque tiene una combinación entre colores neutros y colores, digamos, neón muy, muy interesante. Voy a estar utilizando específicamente este color naranja. Hay algo muy importante que tienes que tener en tu colección de maquillaje y es una sombra naranja. Mientras más intensa y mejor pigmentada sea mucho mejor, le vas a sacar provecho de muchas maneras y te lo voy a demostrar a continuación. Voy a tomar esta sombra naranja y voy a cargar bien, bien el pincel y luego voy a descargar. Y entonces te recomiendo que para hacer un smokey eye primero trabajes completamente tus ojos y luego pases al rostro porque sí vas a tener mucha caída de producto. Vas a utilizar negro, vas a estar utilizando también colores intensos. Entonces, vamos a comenzar a aplicar este naranja en la cuenca. Y no tengan miedo, chicas, apliquen el naranja, que lo vamos a estar trabajando de una manera muy interesante. Muchas personas piensan que trabajar un smokey eye tal vez sea solamente aplicar sombras muy oscuras en el párpado y no necesariamente se trata de lo oscuro. También la construcción de un párpado con una difuminación muy bonita es súper, súper importante. Y es básico para que el ojo se vea con dimensión y no solamente se vea una mancha negra sobre nuestro párpado, que al final del ojo se va a ver hundido. No se va a ver para nada favorecido. Limpio un poco mi brocha y voy a estar tomando el Golden Upgrade de la paleta Beauty Creations. Como saben, es creo que el color que más me gusta de esta paleta. Está bastante desgastadito ya. Pero ¿por qué me gusta tanto este color? Es una sombra de transición cálida, sin embargo, tiene como un subtono de alguna manera oliváceo, verdoso para mí, que me gusta mucho. No es verde, es muy extraño. Es un color que a mi tono de piel me complementa muchísimo. Este lo voy a estar aplicando justo en el huesito de la ceja. Entonces, como ven, ya esta sombra naranja empieza a suavizarse. Va entonces a tener una degradación de color. Voy a estarlo llevando lo más arriba que pueda. Sin embargo, como pueden ver debajo del hueso de la ceja, todavía se ve un poco de, digamos, proyección. Se ve un poco de dimensión. No se ve completamente naranja el párpado. Recientemente estuve comprando este pincel de la marca Face Secrets. Esto lo consiguen en Sally Beauty. Me gusta mucho porque es un pincel de difuminación, pero como pueden ver, es más pequeñito. ¿Por qué necesitamos entonces un pincel de difuminación más pequeño? Porque al ser un pincel más chiquitito, vamos a alcanzar, sí difuminar el color, pero un poquito más puntualizado. No se va a abrir tanto, no se va a difuminar tanto, digamos, hacia arriba o hacia abajo la sombra, sino que la vamos a mantener concentrada. Y precisamente eso es lo que voy a hacer. Tomar nuevamente el naranja para concentrarlo un poco más en la cuenca de lujo. Ahora voy a estar tomando esta paleta de Jeffree Star Beauty Killer. Me gusta mucho esta paleta por muchas razones. Pero una de ellas es que tiene este color Black Rainbow, que es un negro con algunos estrellitos de brillo que la verdad no se ven tanto. Pero lo que me gusta de esta sombra negra es que es extremadamente pigmentada. A mí me fascina esta sombra y quizás es mi favorita de todas estas. Voy a estar tomando, como pueden ver, no limpie el pincel. Y voy entonces a mirar desde abajo para empezar a aplicar sobre mi párpado móvil esta sombra. Voy a hacerlo de arriba hacia abajo. En otros videos yo les he presentado hacer el Smoky Eye diferente de abajo hacia arriba, aplicando primero una sombra cremosa para luego cubrir y difuminar. Lo voy a hacer al revés, pues si aplicamos técnicas diferentes el resultado puede ser el mismo o incluso podemos mejorar. Aquí lo que estoy haciendo es bajar un poquito entonces esta sombra. La estoy llevando a la cuenca, como pueden ver, y me miro de frente, me gusta verme de frente para ver exactamente hacia donde estoy subiendo el color negro. No lo quiero llevar muy, muy arriba, pero sí quiero irlo haciendo de manera un poco más degradada, ¿verdad? Y también entonces empezar a integrarlo hacia el párpado móvil para que se vea precisamente ahumado y no se vea como una mancha negra nada más, sino para empezar a darle dimensión. Chicas, y como pueden ver hasta ahora solamente apliqué un poquito de sombra negra, les digo, en serio, solamente hice esto así y con una sola aplicación fui llevando este color negro hacia la cuenca del ojo, difuminándola hacia arriba y empezando a trabajar mi párpado móvil. Ahora voy a darle profundidad a este maquillaje y lo primero que voy a hacer es aplicar una prebase negra, que lo que voy a estar utilizando entonces es un delineador en gel, y luego voy a aplicar nuevamente sombra negra, sombra oscura, para darle la completa profundidad a este maquillaje. Y para eso voy a estar utilizando este delineador en gel, que es de Maybelline, como saben es mi favorito, el Eye Studio, pero también va a ser una función perfecta como prebase para ojos. Voy a tomar una pequeña brocha para marcar entonces mi párpado móvil con este producto en crema, que luego vamos a estar sellando con una sombra negra. Ya les muestro. Vamos a estar aplicando entonces esto en la base de las pestañas. Así que así, la verdad es que esta parte del video la tuve que volver a grabar. Ya yo había terminado de grabar este video, ya me había desmaquillado todo, de hecho desmaquillé una parte de los ojos, porque cuando empecé a editar el video me di cuenta que aquí la cámara había parado y todo esto no se los pude grabar. Obviamente no me puedo saltar este paso porque es lo más importante de este maquillaje. Entonces, aplicamos acá en la base de las pestañas este producto en crema de Maybelline y con lo que nos va sobrando del pincel vamos a empezar a subir este producto. Yo no voy a aplicar más para darle entonces una prebase oscura a este maquillaje y luego de esto poderlo sellar con mi sombra negra. Voy a tomar entonces mi paleta Beauty Killer para aplicar con un pincel que esté limpio, que no tenga ninguna sombra naranja. Nuevamente esta sombra Black Rainbow y lo vamos a aplicar entonces desde la línea de las pestañas a manera de toquecitos, no queremos barrer esta sombra. De la misma forma vamos a empezar a sellar el resto de esta prebase en crema que aplicamos. Estuve aplicando un poquito del naranja con mi brocha para difuminar y lo que quiero entonces es que se vea una degradación entre el color naranja y el color negro. Pero aquí tienen que tener mucha paciencia y trabajar esto con toda la calma del mundo, difuminar, difuminar, difuminar a manera de circulitos para que entonces el color negro y el color naranja se integren de manera completa. Un truco que a mí me funciona súper bien es mirarme de frente y ver qué tanto entonces el color negro lo llevé hacia el huesito de la ceja. Porque si yo dejo el color negro únicamente debajo del hueso, muy por debajo del hueso, el ojo se me va a ver un poco caído. Entonces yo aplico el maquillaje en ambos ojos, disculpen si el espejo les hace un poquito de reflejo, voy a tratar de que se mantenga bastante abajo. Me miro de frente para ver si ambos ojos están a la misma altura. Aquí puedo ver entonces que puedo subir un poquito mi color negro y no estoy tomando más sombras. Aquí sencillamente estoy aplicándolo con la misma, con los restos que quedan de color negro y de esta manera yo puedo ver que queden los ojos maquillados de la misma manera. Este es otro truquito que les dejo en este video de hoy para que tengan un maquillaje bastante equilibrado. Y es que los ojos chicas no son iguales, no tenemos el ojo del mismo tamaño ni de la misma altura, pero trabajándolos de esta manera, mirándonos así de frente podemos equilibrar. Lo otro que voy a hacer entonces es tomar una brocha limpia para aplicar este color vainilla, un poquito más durazno de la paleta Sweet Peach de Too Faced, que me gusta mucho porque es pigmentado, cremoso y un color bastante neutro, no es un vainilla muy muy pálido. Es un poquito más color precisamente durazno y lo voy a concentrar en el punto más alto de mi ceja. De esta manera le voy a dar dimensión al ojo aplicando desde más claro hasta el más oscuro. No lo voy a llevar hacia adentro, no quiero que el maquillaje quede como una línea blanca muy marcada de este color vainilla, sino que solo lo voy a concentrar acá en el punto más alto de la ceja y lo voy a estar difuminando con este naranja. Para que vean chicas que queda una difuminación, una degradación muy bonita del color vainilla a este color naranjita que ya se empieza a mezclar con el negro y que ya se vuelve un negro mucho mucho más intenso hasta quedar completamente negro en la línea de las pestañas. Entonces es el momento para dar toques finales. A mí me gusta entonces observarme de abajo hacia arriba para ver si hay algún parchecito de color. Tomo un poco de mi sombra negra para reforzar esta línea del agua que me gusta, que quede muy muy intensa. Y al hacer esto comenzamos a ver si hay alguna diferencia en intensidad. Se empieza como a resaltar la intensidad de las sombras y si hay que difuminar un poco más. No me voy a ir a tomar nuevamente el color negro, sino que con el mismo que apliqué lo voy a empezar a subir. Digamos únicamente esto en el párpado móvil. Ya no voy a meterme con la difuminación ni con nada de lo que hice arriba porque si hago esto, entonces el párpado se va a quedar demasiado oscuro. Aquí solamente me estoy concentrando con el color negro, reforzándolo bien en la línea del agua, como les decía, y subiéndolo un poquito más hacia el párpado móvil para que este no se vaya a ver parchoso. El Smoky Eye es un maquillaje relativamente sencillo, chicas. Aquí solamente hay que tener mano muy firma al momento de aplicar las sombras para que queden muy muy bien depositadas, muy bien difuminadas. Es el secreto de un look así. Voy a tomar entonces una toallita desmaquillante. Quiero hacerlo con una toallita desmaquillante y no con un algodón y agua micelar porque ya estas, digamos, me van a dar una línea bastante precisa al momento de limpiar mi ojo. Lo limpio así, lo limpio acá. Y ya me va a dejar la forma del ojo como quiero. Pero aquí no importa si ustedes se salen un poquito al momento de difuminar porque al hacer esto pues nos va a quedar ya el ojo bien 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 limpiecito. No fue mucho lo que realmente me salí, pero este paso es importantísimo. No se lo pueden saltar. El de limpiar el ojo, váyanse por la línea natural de su ojo. No lo hagan muy adentro porque si lo hacen adentro van a perder entonces la dimensión natural de su ojo. Au, me rayé con la uña. Ah, por cierto, estas uñas son de H&M, son de estas Press On Nails que se colocan y se aprietan en las uñas y se quedan. No es suficiente para mí, así que las apliqué con pegamento para uñas postizas a ver cuántos días me duran. Hoy tengo que bañar Horacia. Así que probablemente hoy estas uñas pasen a la historia. Voy a estar haciendo mi rutina normal de rostro que es base, corrector, contorno y bronzer. Lo hago y regreso. Chicas, ya hice el rostro. Voy a hablarles rápidamente de qué fue lo que estuve utilizando. Apliqué esta base Pro Matte de L.A. Girl. Me ha encantado esta base. No me quise ir con una base nueva y también por eso no hice, digamos, la rutina de rostro porque voy a estar utilizando productos que me han visto utilizar ya muchísimas veces. Esta base ya la conocen, saben que me encanta. Estuve utilizando mi corrector de siempre, el Naked Skin de Urban Decay. Ya saben que me encanta. Para el contorno estuve utilizando este combo que ya saben que me gusta muchísimo. El bronzer de Essence y esta paletita de Beauty Creations Maravillosa Contour. Yo no apliqué ni rubor ni iluminación en este look porque para hacer un look tan, tan cargado en los ojos, además estuve aplicando pestañas postizas súper dramáticas y ya se está despegando esta condenada pestaña. No sé por qué, ya me sé aplicar pestañas postizas perfectamente, pero siempre la del lado izquierdo me da lata. Bueno, y si apliqué una pestaña postiza más chiquita, chicas, probablemente el ojo se vea así, muy bonito, pero puede que pase desapercibido. Yo no quería que estas pasaran desapercibidas, entonces por eso estuve... Ay, vas, otra vez tú. Por eso apliqué una pestaña bastante dramática, ya saben, ya saben, así soy yo. Y para los labios apliqué este labial líquido de la marca By Pink Love. Y sobre ese color apliqué este Color Rich de L'Oreal, muy bonito, Gold Obsession Color Rich, en el color Nude Gold, que me ha gustado mucho y lo he estado aplicando en todos los videos porque es un nude con cierta iluminación muy bonito. ¿Qué vamos a hacer? Como pueden ver, apliqué creyón negro tanto en la parte de arriba de la línea del agua, es decir, por dentro del ojo, pero arriba y abajo, porque no quería que se viera entonces nada del color piel de mi lagrimal. Quería que esto se viese completamente negro, pero no lo hice, como pueden ver, por fuera de la línea de las pestañas. Voy a estar tomando mi paleta de Jeffree Star para tomar el color negro. Muy poquito, chicas, porque este negro es súper, súper pigmentado, con un pincel muy pequeñito y voy a aplicarlo justo en la línea de las pestañas, muy suavecito. Yo quiero hacer una línea muy fina de color negro porque yo no quiero que quede extremadamente negro el maquillaje en la parte inferior. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar mi paleta de los mattes modernos de BH Cosmetics con el mismo pincel, sin limpiarlo, y voy a buscar el color naranja para delinear la línea inferior de mis ojos con este naranja. Vamos a hacerlo, chicas, sin miedo. El color naranja como delineado se ve muy bello. Por eso les decía que en su colección de maquillaje tiene que haber un color naranja. Si quieren comprar solamente una sombra individual naranja, chicas, si están en México, yo les recomiendo que compren cualquier sombra individual o de estos cuartetos que vende Bisú con un color naranja intenso. Ya con eso van a tener suficiente para hacer este tipo de maquillaje. Con este pincel plano voy a tomar un poquito de café. Va a ser mínimo lo que voy a hacer porque lo que quiero es darle un poquito más de proyección a esta sombra naranja y que no se vea dura la línea, sino que la vamos a difuminar. De esta manera vamos a hacer que el ojo se vea todavía más producido, más dramático, que el maquillaje se vea mucho, mucho más profesional. Tomo nuevamente mi crellón negro. Estoy utilizando el True Black número 111 de L'Hour y voy a delinear nuevamente por la línea del agua, tanto inferior como superior. Chicas, si les aconsejo que utilicen un delineador negro a prueba de agua porque obviamente al aplicar esto en la línea del agua, con el paso del tiempo va a empezar a lavarse un poquito el producto. Digamos que ustedes se lo van a tragar a través de los ojos. Suena raro, pero pasa. Luego cuando se sopla en la nariz sale un poco de maquillaje en la nariz. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado, pero ya saben que todo esto se conecta. Y lo último que vamos a hacer es aplicar máscara de pestañas. Estoy feliz porque encontré la que es definitivamente mi máscara de pestañas favorita. Ya saben que me gusta mucho la de Yuya, pero es un producto muy difícil de retirar. Por el contrario, esta Colosal Indestructible de Maybelline no la había visto hace muchísimo tiempo. Por alguna razón yo no la había encontrado. Es mi máscara favorita para pestañas. Me encanta el cepillo. Además es un cepillo muy muy gordito. Voy a estarla aplicando con mucho cuidado en las pestañas inferiores porque también quiero darle protagonismo a estas pestañas, siendo esto un maquillaje tan dramático. Sino un maquillaje tan tan producido. No estamos utilizando rubor. Los labios van prácticamente nude. No estamos utilizando ninguna sombra brillante. Hay que sacarle el máximo provecho a los ojos y obviamente las pestañas inferiores forman parte de eso. Chicas, este es el look final. Un maquillaje muy dramático que a mí particularmente me fascina. El smokey eye. Pero me gusta el smokey eye cuando le hago una transición así con color. Que el ojo no se vea apagado, que el ojo no se vea triste, sino por el contrario se vea intenso. El color naranja. Saber también que este tipo de maquillaje si lo utilizan tal vez sin el rubor, sin iluminación y dándole solo mucho énfasis a los ojos. Tu cara se va a ver impecable. Tu rostro se va a ver precioso. Es un maquillaje que a mí me gusta utilizar sí de noche, pero yo también me arriesgaría a utilizar un smokey eye de día siempre y cuando entonces mi look sea muy plano. Si voy a utilizar de repente ropa blanca, si voy a utilizar colores muy muy claros en un look muy clásico, este tipo de maquillaje yo perfectamente lo podría usar. Esa soy yo porque me gusta mucho el maquillaje intenso. Pero si tú no te atreves a utilizar este tipo de colores durante el día, esta definitivamente puede ser una opción para la noche. Un maquillaje ideal para utilizar en otoño-invierno. Yo sé que no estamos en otoño-invierno, pero quise recrearlo porque fue para la fecha más o menos en la que lo hice hace dos años y quería pues también mostrarles que con el paso del tiempo y con la práctica el maquillaje siempre queda muchísimo mejor. Sin duda alguna tampoco tenía la cantidad de maquillaje que ahora tengo y por supuesto que con la práctica la técnica termina mejorando. Si quieren pásense entonces a ver ese video para que puedan hacer una comparativa. En aquel momento lo hice con tonos más café, llevaba lentes de contacto verdes, que sí, precisamente este tipo de maquillaje con estos colores a las chicas de ojos verdes también se le puede ver espectacular. Si te gustó este video, si te pareció útil, si te llevaste algo nuevo que no sabías de maquillaje, por favor regálame una manito arriba. Suscríbete a mi canal y ya sabes que publico normalmente miércoles y domingo y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau.